La activación es una idea bastante arraigada a los elfos y a los trolls, sobre todo en Latinoamérica. Supone la realización de algún ritual con materiales muy específicos en una determinada hora y en una determinada noche de luna llena. Esto para dar vida a un elemental que está representado por alguna figurilla o algún muñeco. Hola yo soy Macumba, bienvenidos a mi canal. Como ya se pudieron dar cuenta, en este video les voy a mostrar 5 señales de que tu elfo o tu troll ya está activado. Señal número 1. Te hacen travesuras. Quizás esta sea la señal más común y más útil de todas. Distintos testimonios indican que estos seres quizás sean muy muy traviesos y gusten de jugar bromas. Algunas inocentes, algunas más pesadas, pero en general todos son bromistas y juguetones. Las bromillas pueden ir desde que te encienden y te apagan las luces o te encienden y te apagan el televisor y demás aparatos electrodomésticos. Pero también puede ser que tiren cosas, que muevan cosas en la cocina. De hecho hay gente que escucha ruidos como que en la cocina y de repente no hay nadie o no es nada. Pero también se caen adornos de casas, tiran algunas cosas y estas travesuras se suelen asociar a los duendes en general. Tener este tipo de travesuras en casa puede ser un indicio de que tu elfo o tu troll ya está activado. Pero también a las travesurillas pueden ir desde que la figura que está representando al elemental, llámese un elfo o un troll, de repente se muevan. O sea, la figura literalmente se mueve, pero no me refiero a que mueva las manos o mueva la cabeza, sino que la figura completa cambia de posición. Supongamos un ejemplo, es como si yo tengo este troll aquí, esta figurita de aquí, y yo la dejo aquí por la noche en esa posición que yo sé cómo la dejé. Y de repente el día siguiente, no sé, pueda estar volteando hacia acá. Y así amanece. Eso pasa mucho también. Hay testimonios de gente que les pasa. En esta misma habitación a mí me han pasado varias veces que los trolls realmente aparecen en otra posición. A veces están todos volteando hacia acá. No todos, pero sí varios de ellos de repente amanecen como si voltearan para otra parte. Y bueno, yo no le doy mayor importancia. Se me hace algo muy curioso y simplemente los regreso a como a mí me gusta tenerlos. Pero también ha sucedido, no aquí, pero hay testimonios de personas que han experimentado esto de que el troll incluso desaparezca del lugar donde está y aparezca en un lugar totalmente diferente. O sea, es como si el troll que ya les estoy agarrando de ejemplo está aquí y de repente... ¡Ah, cabrón! Desapareció y aparece en otro lugar. No, pero sí, en serio, sí hay testimonios de personas que dejan su trollcito o su elfo en algún lugar y de repente aparece en otro lado. Un amigo, de hecho, dejó su elfo en un mueble y apareció de repente arriba de su cama. Es una experiencia y simplemente la están compartiendo, pero como esa hay varias. Por ejemplo, hace días recibí un mensaje en Instagram de una seguidora que me comentaba su historia. Resulta que sus familiares le tiraron su troll a la basura. Así literalmente lo echaron en una bolsa de basura y encima colocaron más y más basura. O sea, el troll quedó hasta abajo de la bolsa. Para cuando llegó el día de sacar la basura para que se la llevara el camión, pues a alguien le tocó sacar esa bolsa. Y se dio cuenta que de forma inexplicable el troll ya no estaba abajo, estaba hasta arriba de la bolsa. Como era esperarse, la familia se asustó y entonces le devolvió el troll a esta persona. Y continuando con las bromas, también pueden hacer bromas un poquito más pesadas, como ya les decía. Y les voy a contar una que me hacían a mí. Y esto fue hace varios años, de hecho, antes de que yo empezara a coleccionar el foso trolls. Bueno, principalmente trolls. Pero en esta casa siempre se ha dicho que hay aparición de duendes. Porque hubo una época, de hecho, en la que nos jugaban bromas a todos los integrantes de esta familia. A todos los que vivíamos en esta casa. En esta temporada, te estoy hablando de finales de los noventas, principios de los dos miles. A mí me gustaba mucho usar lentes de todo tipo, de todos colores. Lentes de sol. De hecho, tenía colección de lentes de sol. Me gustaban mucho. Y cada día me iba a la universidad y me colocaba yo un par de lentes diferentes. Que rojos, que amarillos, que azules. Pues en esa época se usaba. Y para que a mí no se me olvidaran, porque ciertamente soy un poco olvidadizo. Yo dejaba los lentes elegidos para mi outfit del día. Los dejaba sobre una mesita a un lado de la puerta de entrada. Resulta que cuando estaba esta racha en que nos hacían bromillas ahí pesadas. En una ocasión, agarro yo mis lentes para irme y al levantarlo. Las patitas de los lentes, o sea, las que van aquí en las orejas. Se despegan de los lentes y se caen. No le tomé mayor importancia. Sí me pesó, pero dije, bueno, ni modo. Me fui. Al día siguiente hago lo mismo. Coloco otro par de lentes. Porque les recuerdo, tenía colección de estos lentes. Coloco otro. No eran originales, afortunadamente. Coloco otro par de lentes en la mesita a un lado de la puerta. Y al día siguiente salgo, tomo mis lentes, los levanto. Y otra vez, las patitas, las que van en las orejas, caen al piso. Se despegan del armazón. No puede ser posible como me pasa dos veces. Bueno. Tercera vez. Vuelvo a elegir otros lentes. Los pongo en la mesita. Y al día siguiente me voy, los agarro y me vuelve a suceder. Se despegan del armazón las patitas. Ustedes saben que no están pegadas, ¿verdad? Saben perfectamente cómo están unidas al armazón de los lentes. Bueno. Al día siguiente yo dije, a ver, esto ya está muy, muy extraño. ¿Qué está pasando? Coloco nuevamente unos lentes en la mesita. Y al día siguiente al irme, antes de levantar los lentes, me acerco lo suficiente para ver qué pasa. Mi curiosidad ya estaba al máximo. Y acuérdense que teníamos una racha en la que había ciertas bromas que jugando nosotros mismos decíamos que era el duende. Así le llamábamos. Bueno, total que me acerco a ver las patitas, el armazón de los lentes. Y me doy cuenta que no tienen tornillos. No tienen los tornillos, algo o alguien o no, sea por la noche, le quitó los tornillos a las patitas. Por supuesto me dio coraje y después me dio risa porque dije, qué duende tan troll. Y bueno, esta broma fue pesada, pero al mismo tiempo un poquito inocentona. Sin embargo hay más pesadas todavía, hay testimonios que nos indican que se pueden volver agresivos. Pero sobre todo con las personas que son agresivas, personas que se la pasan peleando, que siempre están gritando. Y yo he escuchado y leído testimonios que son personas que de repente se levantan y tienen aruñones en su cuerpo. Y se dice que los duendes pueden mostrarse agresivos con ese tipo de personalidades. Y también sobre todo con personas que los tratan mal. Hay testimonios de personas que han tratado mal a las figurillas. Hay por ahí un testimonio de una persona a la que de repente le amaneció un mechón de cabello cortado. Y hablando de cabello, también es otra broma bastante común de los elementales que a las mujeres les enredan el cabello. Les hacen como una trencita, pero no crean que es una trenza de Rapunzel. No, no, no. Todo en chiquito. Nudos, más bien. Agarran mechoncitos de cabello y les hacen nudos. Entonces amanecen con los nudos hechos. Señal número dos. Los escuchas jugar y reírse. Esta señal por supuesto va de mano con las bromas. Pero la pongo aparte porque aquí tú ya estás experimentando una manifestación más directa. Se dice que esto se da generalmente de noche ya que ellos son seres nocturnos. Así que los juegos, las risas se pueden escuchar de madrugada principalmente. Aquí puedes escucharlos correr de aquí para allá. Jugar de aquí para allá en la oscuridad. Y también puedes escuchar sus risas que ciertamente son agudas y muy burlonas. En esta misma casa hemos podido experimentar esa manifestación. Cuatro personas ya hemos escuchado cómo corren de aquí para allá, cómo juegan y cómo se ríen. Pero lo curioso es que todos hemos coincidido en lo que hemos escuchado. Así que si tú alguna vez los logras escuchar, reírse y jugar y correr de aquí para allá, pues es una señal también de que te estás ganando su confianza. Aquí mismo también podemos hablar del lenguaje de los elementales. Hay personas que han logrado escuchar un tipo de lenguaje, ya no risas, sino un lenguaje hablado. Yo particularmente nunca lo he escuchado, pero hay personas, seguidoras del canal, que me han dejado comentarios aquí mismo que han podido escucharlo. Y aquí mismo en mi ciudad yo tengo una amiga que tiene un testimonio. Ella me contó su testimonio y ella ha logrado escuchar ese lenguaje. Y lo interesante es que tanto mi amiga como las personas que han comentado aquí en el canal han coincidido que el lenguaje de ellos no es un lenguaje que parezca humano. Señal número 3. Sueñas con ellos. Si tú has soñado con tus elfos o tus trolls, pues déjame felicitarte porque es probable que ellos estén intentando comunicarse contigo. Pero ojo aquí, esta señal incluye nada más a los sueños lúcidos. Es decir, aquellos sueños en donde tú sabes que estás soñando. Y entonces en tu sueño logras verlos físicamente. Quizás los ves en la forma que ellos te permitan verlos o quizás en una forma más abstracta. Puede ser la real o puede ser algo más abstracto, más significativo para ti. Pero los testimonios sí coinciden mucho en la forma en que ven a los elementales. No aparecen como un humano, por ejemplo. No se ven como ángeles, ni como un guía espiritual, ni como un mago con sombrero. No. Se ven como animalitos, chiquitos, de oreja puntiaguda, peluditos. Algunos son de colores. Son testimonios que yo he ido leyendo y coinciden mucho en ese tipo de cosas. Otra cosa muy curiosa en la que coinciden los testimonios es que en los sueños ellos se comunican de manera telepática. Esto de los sueños es algo bastante curioso porque, como te digo, es probable que estén intentando ya comunicarse contigo y aprovechan el sueño para estar en un plano que no es el físico, pero es un poco más astral y por lo tanto hay una comunicación más directa. Así que tú tienes que poner atención a todas las señales que veas y los mensajes que te puedan dar, que a veces no van a ser directos, sino simbólicos. Y si ellos te invitan a quedarte, amablemente diles que vas a regresar a visitarlos. Señal número 4. Logras verlos físicamente. Esta podría parecer una señal bastante obvia, pero más que una señal es quizás una manifestación totalmente directa. Pero es muy probable que verlos físicamente, cara a cara, no sea algo del todo claro. No es tan sencillo y probablemente sea algo bastante distorsionado. Es decir, que se vean como una silueta, como una sombra, o como un vapor, o como un viento que pasa rápidamente. Pero siempre será una figura pequeña y de hecho es probable que tu cerebro al principio lo interprete como algún animalito que se metió a la casa o algo así. Y es que recordemos que nuestro cerebro siempre está interpretando todo lo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Por lo tanto, si con el sentido de la vista vemos algo que el cerebro no tiene del todo registrado, pues va a intentar a toda costa darle la interpretación más lógica posible, aunque esta no sea lógica. Porque luego el cerebro se inventa explicaciones que no tienen lógica, pero es su manera de protegerse, vaya. Y probablemente al ver alguna manifestación de esta, el cerebro lo va a asociar con lo que pueda, menos con algo mágico. De hecho, en esta misma casa hay un testimonio de una manifestación de ese tipo. Y hace muchos años sucedió. Una vez un sobrinito que tengo se quedó a dormir en esta casa junto con sus papás, o sea, con mi prima y su esposo. En esa ocasión, en una noche, mi sobrino se despertó porque escuchó algunos ruidos extraños. Todo esto es testimonio de él. Él nos contó al día siguiente. Entonces él se despierta al escuchar ruidos extraños que para su sorpresa puede observar a una criatura de tamaño pequeño corriendo de aquí para allá, que en sus palabras parecía que estaba jugando. Y dice mi sobrino que lo que más llamó su atención es que esta criatura tenía orejas puntiagudas. Y bueno, así lo describió él. Curiosamente no le dio miedo y se volvió a dormir. Pero lo que más recuerda, dice, es esta forma y estas orejas puntiagudas que logró captar entre las sombras, porque obviamente estaba oscuro. Continuando con este tipo de manifestaciones, otra persona también pudo ver algo que pareciese quizás un duende. Me refiero a mi pareja. Pudo observarla. No fue en esta casa, fue allá en su casa, pero en esa noche yo estaba allí, pero yo no vi nada. Lo más curioso es que su testimonio coincide mucho con el testimonio que dio mi sobrino hace varios años. Porque resulta, en resumidas cuentas, que mi pareja pudo ver una criatura, una figura pequeña, encima de su buró en la madrugada. El buró del lado de él, allí estaba la figura. Logró despertarse porque escuchó ruidos extraños como arañazos. Y al despertarse, cuál va siendo su sorpresa, que justo a casos, ¿qué te gusta? 40 centímetros, 50. Estaba una figura encima de su buró. Y lo que logra captar, porque obviamente estaba oscuro, son precisamente orejas puntiagudas. Y al igual que mi sobrino, comenta que no le dio miedo para nada, volvió a quedar dormido. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no me despertó? Señal número 5. Sientes que están contigo. Esta señal es más subjetiva y tiene que ver con la intuición. Es una señal que no ves ni escuchas, pero que sientes. Y es que hay una magia en los elfos y en los trolls, que solamente las personas que tienen alguno la experimentan. Crean o no en ellos. Les dejen ofrendas o no. Hablen o no con ellos. Les pidan deseos o no. Los hayan activado o no. Los saquen a la luna llena o no. Aunque solamente los vean como figuras o muñecos de colección, hay algo en ellos que les otorga paz y alegría. Y yo sinceramente creo que todos podemos coincidir en este punto. Entonces, esta también es una manifestación de los elementales. Debemos poner atención al tipo de vibración que nos está generando y que de alguna manera nos está motivando. Entonces, yo aquí considero que es un punto bastante importante. Porque quizás tú seas una de las personas que en algún punto están angustiadas porque no han experimentado ninguna manifestación de elfos, de trolls o de duendes en general. Y quizás te estás preguntando por qué no pasa nada. Porque si les pones ofrendas y no pasa nada, les hablas y no pasa nada, les cuentas tus problemas y no pasa nada. Los sacas a la luna llena y no sucede nada. Quiero que sepas que hay una manifestación mágica en ellos. Una representación más bien. Hay una representación que hace clic en nuestro inconsciente y es algo muy sutil, pero que sí se puede percibir. Y quizás esta sea la manifestación más importante y ni siquiera te has dado cuenta. Así que te invito a reflexionar sobre ello y también te quiero recordar precisamente que estas figuras, ya sea de trolls o los muñecos, que son los elfos. Tengo muy poquitos elfos realmente, pero te quiero recordar que son representaciones. Ellos están representando una energía que sí existe. Está en todo el mundo y ha sido nombrada de diferentes maneras. Hay quienes le llaman duendes, goblins, foletes, elfos, trolls y estos muñequitos tan preciosos representan esa energía. Se dice que la representación puede atraer la energía real. No es tanto que el muñeco se esté manifestando, sino la energía que están atrayendo. Y bueno, pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Me encantaría que me comentaras. Si tú tienes alguna anécdota, ponla en los comentarios. Si has escuchado o he leído algo bastante interesante, ponlo también en los comentarios. Comparte con todos y cualquier duda también. Yo estoy leyendo absolutamente todo. Nos estamos viendo en un siguiente video. Aquí en Macumba, espíritu y magia.